No solo la captura de avión de nuevas rutas está llegando a Guadalajara, sino también a un efecto que está teniendo temporal por las restricciones de slots en el aeropuerto de Ciudad de México. Solo la semana pasada, el aeropuerto de Guadalajara recibió desvíos de aviones transcontinentales del aeropuerto de Ciudad de México, de Lufthansa, Turkey, Iberia, KLM, cada uno de esos vuelos con 300 o hasta 400 pasajeros que tuvo a atender el aeropuerto de Guadalajara en sus instalaciones que claramente no están diseñadas para ese tipo de obra punta. Pero hoy la autoridad con CENEAM básicamente ha considerado que el aeropuerto alterno del aeropuerto de Ciudad de México es Guadalajara y estos grandes aviones los están mandando y nos están generando una presión sobre nuestra infraestructura tremenda.